¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo me conformo con que de veras sean hombres y ya con eso... Ya con eso basta. ¡Bravo, Sara! Deme bien, ¿no te acuerdas de mí? No, no me acuerdo de mí. Digo, de usted, ¿no? ¿Qué? ¿No se te hace familiar, mi cara? ¡Sí! ¡Sí es parecido a una prima lejana que yo tengo! ¡No, no, no! Soy Verónica, Janina, Yolanda, Jessica de las Mercedes, Pérez y Pérez. ¡Ay, pero cuántas vinieron! ¡Qué pasa de entrando de a una que se me va a enllenar la casa! Porque a mí sí me gusta que estés enamorada. Sí, caray, pero ya tiene un buen rato que no. Ahora que me entero que todo el mundo tiene novio, que andan todas muy divertidas y muy guapas y muy todo. Yo tengo que agarrar por allí. Acá te podrías quedar un poquito más en Buenos Aires y siempre... Siempre aparecen. Siempre aparecen. ¡Aparecen! Sería lindo, ¿verdad? ¡Ay, sería tan lindo eso! ¿Te gustaría enamorarte? ¿Pero a poco no necesitas alguien que te esté de repente... ¡Ay, qué rico! Que te apapachen, que te... Yo decía yo que faltaba algo. No sabía si el cuadro, las cortinas, pero no, sí, sí, claro. Faltaba Emilio porque yo cambié algunos muebles de lugar, pero él lo cambié de casa, le di el pirojo. ¡Claro que me acuerdo, Emilio! ¡Qué gusto! ¿Pero qué te hiciste? Que estás hecho mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué nos toca divertirnos, Susana? Pero, ¿estás enamorada? No, estoy enamorada, pero, o sea, de muchas cosas de... Pero de un hombre, así, de un ser humano. Específico, no. No. ¡De la vida! ¡Del sol! Vamos, hay tantos hombres bellos en la vida, que para qué va a quedarse uno, digo... ¿Pero a vos te gustan los hombres guapos o no? Eh... A mí me quedaría muy mal decir que sí, porque he tenido, no sé, cosas muy malas en el camino.